LOS DEMOSTRA 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 Bueno, voy a empezar en el momento... No pueden prevenir que las nubes se formen No pueden ordenar que la lluvia no caiga No pueden detener el río que corre a la mar No pueden someter a un pueblo que lucha por su libertad Una sola gota de agua se evapora con el sol Y dos la tierra se las puede tragar La represa puede retener el río por un momento Más no hay nada que pare el agua en su descenso No pueden prevenir que las nubes se formen No pueden ordenar que la lluvia no caiga No pueden retener el río que corre a la mar No pueden someter a un pueblo que lucha por su libertad El remolino lleva el agua un remanso Y el agua en un remanso se puede estancar Más sabemos bien que el agua nunca para de verdad No pueden escoger, tiene que caer Ven prevenir que las nubes se formen No pueden ordenar que la lluvia no caiga No pueden retener el río que corre por la mar No pueden someter a un pueblo que lucha por su libertad No pueden ordenar que la lluvia no caiga Gracias.